Y acá, enseño a mí que se me pide con eso. Pasa, ¿cómo se llama? Patada, patada de aquí. Patada de aquí. Bueno, muy bien, hacemos patada de aquí. Gracias, tímica. No pate en el trasero, compañero. Patada de aquí. Venga, más adelante y le va a dar un patador y va a quedar ahí. Aquí, para el costado, si el compañero está muy cerca, ¿eh? No lastimen a nadie. Acá vamos de aquí. Acá tengamos. Y acá, acá pueden hacer una fila. Hasta otra, hasta otra, hasta otra. Tienen que levantar un patador. Y los golpean. Bueno, patada de aquí, ¿se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tijera. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Tijera saltando. Patada, tijera saltando. Y coreano hay en la salve. Y coreano hay en la salve aquí. Tres, dos. ¿Cómo se llama? Tijera saltando. Tijera saltando. Tijera saltando. Saltando. Dos, uno, dos, tres. Va a ser lo mismo. Pero patea, se tira abajo sin matar a nadie. Tres veces se va a levantar y se paró.